Con el fin de garantizar que un paso tan importante continúe en buenas condiciones, es que los vecinos de General Viejo están realizando un cementado en la estructura que levantaron y por eso el tránsito por este sector estará cerrado durante tres días. Definitivamente eso es lo que queremos, que lo dure un tiempito más. Más bien, bueno, es increíble hasta donde hemos llegado, pero queremos que ojalá que por el resto del año que los aguante, porque va con malla y vea el trabajito, en realidad bien encementado, está quedando. Los miembros del comité piden paciencia y comprensión a las personas que usan este paso, porque los trabajos que se hacen son para beneficio de toda la comunidad. El caso del cemento sí, los pidieron mínimo tres días para que trabaje bien el cemento y definitivamente lleva ahí un aditivo para secar rápido y todo eso, pero necesitamos mínimo tres días hasta el viernes, posiblemente en la madrugadita se abriría el paso. Y es que en General Viejo garantizan la seguridad de la estructura e invitan a las personas a visitar la zona, que desde la caída del puente en octubre de 2017 vino a menos en el comercio. Es durísimo, pero lo hacemos con mucho amor a la comunidad, a General Viejo, a todos los vecinos. Nosotros estamos agradecidos con la gente, pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle ver al pueblo de Pérez de Ledón que es posible que ellos vean este trabajo y tal vez no se sientan muy confiados en pasar por aquí, pero ellos que crean que sí se puede, mientras esté aquí el agua, esté pasando por las alcantarillas, pasa hasta un camión, ¿verdad? Entonces yo quiero fomentar así al pueblo de Pérez que venga a General Viejo. Aquí tenemos unos vecinos, algunos negocitos aquí, en el caso mío que hay uno, pues está, vive de eso, pero está un poquillo mal porque la gente piensa que tiene que dar la vuelta por Rivas o por Peñas, pero en realidad no, aquí es muy seguro pasar y cuando no está seguro este paso, nosotros le ponemos llave para no arriesgar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para que la comunidad se dé cuenta, ¿verdad? En las últimas horas se conoció que la construcción del nuevo puente fue adjudicada a la empresa MECO, información que también compartió en su Facebook la diputada María Vita Monge. En este caso solo quedaría esperar si existe alguna apelación. Bueno, hay que cruzar los, como dicen, hacer caritas, saber cómo Dios quiera que no haya ninguna apelación, porque si no hay ninguna apelación es más rápido todo. Sí, ayer como a las 11 de la noche hubo un comunicado de don Mario y sí, entonces ya aparentemente ya todo va en pie de que sea MECO la que haga la construcción del puente. ¿Cómo tomaron la noticia ustedes? Muy contentos, estamos muy contentos por la noticia. Esperamos que no haya ninguna apelación. Los vecinos de General Viejo siguen dando un ejemplo al país de trabajo y entrega. El paso por este sector se estaría restableciendo a primera hora de este viernes.